lo pasen a nosotros por eso mascarilla y guantes pero el problema es cuando salen de hacer la compra como se quitan los guantes los ciudadanos que no tienen por qué saber cómo lo hacemos los sanitarios del mundo digamos sanitario los ciudadanos que hace se van aquí agarran meten el dedo sin poquito agarran y tiran del guante es lo que hace el área todo el mundo con lo cual si tienes algún tipo de contaminación en el guante tienes el contacto con tu piel y te puedes pasar la contaminación entonces lo que quiero es que los ciudadanos y por eso es este vídeo es sobre todo para los ciudadanos no del mundo sanitario ni profesionales ni del mundo de las emergencias que aprendan a quitarse el guante fijaros vamos a la palma de la mano damos un pellizquito lo veis fíjate sin tocar a esta altura lo ves si no y cogemos con el dedo de la peineta es famoso de cuando se salta un stop y dice toma pues el dedo del toma el dedo la peineta lo pasamos lo tengamos un poquito y lo sacamos por arriba fijaros lo veis y ahora ya partir de ahí vale guante fuera tenemos la mano o limpia que ya no tenemos problemas con esta mano este guante lo recogemos tranquilamente y si ching que ching vale una vez que está cerrado en el puño que no se ve que está ahí guardado como como hostia ahora ya no podríamos hacer esto en este ya no podríamos porque tenemos la mano limpia y esto esto está contaminado fijaros el frijito que los ciudadanos harían a primer momento pues este frijito mira metemos un dedito le damos la vuelta fijaros ahora mismo la contaminación está dentro está dentro vale ya cogemos esto y esto sabe que hacemos porque he visto algunos ciudadanos que salen de hacer la compra llenan su coche de la mercancía que han comprado y esto coge lo tiran a al suelo no 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 estos guantes que pueden estar contaminados tiene que ir a una papelera a un contenedor a un sitio a un sitio donde no sea peligroso para los demás vale así que repito guantes utilizados papeleras y contenedores nada nada de calle por una sencilla razón porque este problema que tenemos lo tenemos todos los ciudadanos y entre todos con nuestro esfuerzo tenemos que pasarlo vale pues venga tomar nota y a ver si entre todos acabamos con esto un saludo